No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene otro cielo que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene otro cielo que causa sensación Sabo Aquí es a la cumbia con los Gutiérrez Mucho mejor Y te trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó Entre los actores la simpatía por la razón Entre las actrices la simpatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene otro cielo que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene otro cielo que causa sensación Vamos Al ejecutivo de arte dramático lo embrujó Moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más desagada dentro del show Pa' yo No pudo en la cena donde había canto solo dobló No lloró en la cena donde había canto solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es chavalante No tiene talento pero es chavalante Pero mira, 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 mira que elegante Mira, mira, mira pero que elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Que tiene buen cuerpo, razón poderosa Pero mira, mira, mira como son las cosas Y no tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Pero mira, mira, mira que elegante Era que ella tiene una cosa preciosa Que tiene buen cuerpo, razón poderosa Pero mira, mira, mira como son las cosas Mira, mira, mira como son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante La 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 Gracias por ver el video